El Ministerio de Salud anunció esta mañana la creación de la Secretaría Técnica de Salud Mental a partir del mes de agosto en Los Eváis. En el 2013, más de 41 mil personas consultaron por depresión, 888 intentaron quitarse la vida y 313 se suicidaron. Además, 152 presentaron algún trastorno bipolar y 215 fueron atendidas por esquizofrenia. Y eso es lo que nosotros perseguimos a través de una política nacional de salud mental, a través de los procesos que se están estableciendo en el Consejo Nacional de Salud Mental y en la política, favoreciendo una atención más directa desde el nivel local, un fortalecimiento del primer nivel de atención a través del fortalecimiento de los eváis, haciendo las acciones de promoción de la salud. Recalcar que será a partir de los médicos generales de los eváis, quienes ellos estarán dando un diagnóstico a las personas que tengan algún problema mental y si así lo requieran, pues estarán pasando a una segunda etapa o tercera etapa de atención psiquiátrica. Esta información la estaremos ampliando en nuestra edición a las 9 de la noche. Yo soy Helen Naranjo para RTN Noticias.